¡Oh, no puede ser! ¡Ay, no! ¡Mariposo! Olvida lo que viste. Ayer lavé mi pijama, pero no se secó. Por eso tengo la de Britney. ¡Bro, te queda bien! ¡En serio! Por favor, cállate, Tyler. Bueno, ya. ¿Qué quería Mary? ¡Marie! ¡Me has estropeado el maquillaje, Boba! ¡Marie, ¿estás loca?! ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está? ¿Y qué ha sido eso? Parece que quiere ir de compras, pero va tarde. Oigan, no me juzguen. Por favor, no lo hagan. ¡He perdido mi entrada al estudio de cine! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hemos llegado a tiempo! ¡Llegamos a tiempo! ¡Venga! ¿Qué es esto? ¡Sobres! ¿Eres tan ingeniosa? ¡Cheque de pago! ¿70 dólares? ¿Qué? ¡Yo tengo 300! ¿De dónde sacaremos el dinero para pagar? ¿Y por qué? ¡Mi papi no lo ha pagado! ¿Por qué acabamos de recibir estos cheques, rubia? No, no entiendo nada. ¿Quieres decir que ahora nosotros tenemos que pagar? ¿Para qué pediste una nueva tele en el campus este viernes? Pensé que era por cuenta del campus. ¿Por qué tenemos tanto? ¡Porque compraron una máquina para hacer algodón de azúcar, bobos! Celosa. ¡No lo he encontrado! ¡Mi vida está destinada al fracaso! ¡Trabajaré de limpiadora en nuestro campus! ¡Y cuando ustedes vivan en casas enormes! ¡No! ¿Diga? ¡Sí, diga! ¡Sí, soy Mari! ¡He perdido mi entrada al estudio! ¿Qué? ¿Aún así tengo un papel? ¡Sí, yo acepto todas las condiciones! ¡Sí! ¡Sí, todos ustedes son unos perdedores! ¡Exacto! Cada uno conseguirá un trabajo para pagarlo de Miss Cooper y no se dará cuenta. ¡Mi trabajo se llama papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos ya! ¡Se ríen! ¡Vamos ya! ¡Se ríen! ¡Hay que irnos! ¡Vámonos! ¡Ya no importa! ¡No entiendo! ¡Tranquilo! ¡Vamos a hablar! ¡Alex, otra vez! ¡Emma! ¡Quiero que hablemos! ¡Me ignoras desde ayer! ¡No quiero! ¡Me ignoras! ¡Luego me besas! ¡Y luego vas a una cita con Leo! ¡Yo necesito que me expliques qué es lo que está sucediendo! ¡Estoy confundido! ¡No olvides decir que antes de todo eso estaba molesta contigo! ¡Me molestaste, sientas! ¡No! ¡Un millón de veces! ¡Además, tú me besaste! ¿Y al fin decidiremos qué relación tenemos? ¡No tenemos ninguna relación! ¿Cómo? ¡Mimo! ¡Qué película tenemos en nuestro campus! ¡Oh, yeah! ¡Eso no! ¡Y eso no! ¿Qué? ¿Limpiar la calle? ¡Fu! ¿Y por qué debo buscar trabajo? ¡Como ha dicho tu papá! ¡El trabajo transforma al mono al hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo ha dicho! ¡Quería decir exactamente eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Britney! ¡Si buscamos un trabajo así, nunca lo encontraremos! ¡Y yo no pienso trabajar! ¿Y eso por qué? ¡Porque nunca tuve ese cheque en mis manos! ¡Trabajen ustedes! ¡Les puede ser útil! ¡Ah, sí! ¡Ay, amigo! ¡Deténganse! ¡Vamos a ver! ¡Tengo miedo a las alturas! ¡Por favor, deténganse! ¡Bájenme! ¡Oh, alto! ¡Suélteme! ¿Qué cosa? ¡No se lo dije a ustedes! ¡Bri! ¡Pasear al perro! ¿Sabes cómo son los pastores alemán? Blancos y pequeñitos, ¿no? ¡Qué curioso! ¿Qué trabajo tiene Mary? ¡Caramba! ¡Soy la vergüenza del siglo! ¡Si alguien me llega a ver disfrazada así, seré un cringe! ¡Qué pesadilla! ¡Además de estar cerca del campus, debo repartir esto! ¡Dios! ¡Cuánta mala suerte! ¿Por qué? ¡Oh, sí! ¡Vengan a nuestra cafetería para probar el mejor kombucha! ¡Sí! ¡Vengan! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Sí! ¡Señora! ¡Por aquí, señora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tome esto! ¡Uzuma Kinaruto te hace Rasengan! ¡Sazuka el Chidori y también el Sharingan! ¡Uchiha y Tachi de su ojo no mire! ¡Chloe! ¡Tiler, oye! Acabo de ver un drama mejor que el de Shakira ¿Cómo? El corazón roto de Alex Nuestros corazones serán rotos si no pagamos por nuestras compras Pues, ¿no quieres hablar? Es que no hablamos hasta ahora Pues, es que me preparé ayer, pero Britney lo estropeó todo Disculpa, cariño Es mi culpa por eso, yo tengo que pedir perdón ¡Perdón! Nunca te voy a mentir, es pura verdad, verdad, verdad A propósito, ¿has encontrado un trabajo? Pues, me he acordado y el productor me va a enviar un poquito de dinero Tal vez vas a pedir un poco para mí ¿Qué dices? ¡Claro que no! Oh, o sea, que mientras yo recojo caca de perro, tú estarás re tranqui Con el dinero del productor, pues gracias, ¡qué gran novio, Tyler! Uhm... Acabo de mentirle a mi media naranja, pero no estoy triste, voy a encontrar... ¡Trabajo! Vaya, voy a buscar un trabajo Oye, espera, no quiero vender esto Sí, qué lástima, tenemos unas camisetas fantásticas Ya lo sé Oye, tenemos que encontrar trabajo donde tenemos que trabajar ¿Ah? ¿Ah? Buena idea Uh, fíjate, fíjate Buscan a una persona para promocionar los tenis de moda ¿Los tenis tienen cara? ¡Qué tonto! ¿Sabes? Somos perfectos para este trabajo ¿Acaso somos tenis? ¡No seas tonto! Vamos a promocionar los tenis Ah, sí, sí, sí Listo, solo sonríes y promocionas Genial, ¿quién es más simpático que nosotros? Nadie ¿Quién tiene más estilo que nosotros? Nadie ¿Quién es más inteligente que nosotros? Bueno, muchos, pero no es importante para modelos Sí, será fenomenal ¡Compra kombucha! ¡Compra kombucha! ¿Por qué nadie quiere kombucha? ¿Por qué? ¿Tú quieres kombucha? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí? Tal vez quieres ¿Ah? ¿Quieres un poco? ¿Ah? ¿Quieres? ¿Quieres un poco? ¿Entonces vas a comprar kombucha? ¡Pues te odio! ¡Jita! ¿Dónde estás? ¡Me pregunto qué será! No, este género no, es para dormir Estrellita, ¿dónde estás? ¡Me pregunto qué será! ¡Vaya, señor productor! ¡No! ¡Quiero grabar este disco! ¡Por favor! ¡Necesito! ¡Plata! ¡Urgente! ¡¿Cómo que no puede hacerlo?! ¡Me pregunto dónde estás! ¡Ey! ¡Eso no es para ti, Tyler! ¿Alimentación? ¿Para niños? ¿Para qué? Conseguí trabajo de niñera por un día ¡Dame acá! ¡Es para niños! ¡Oh, bro! ¡Déjame ayudarte con eso! ¡Dos niñeras es mejor! ¡Te lo aseguro! ¡Todo saldrá bien! ¡En serio! ¡No! ¡Tú te comerás todo en la casa de los dueños! ¡Les enseñarás a cantar rap y yo tendré que explicar a los padres! ¡Por favor, bro! ¡No puedo fracasar! ¡Necesito dinero! ¡Ayúdame! ¡Mira! ¡Mírame bien! ¡Me sale genial! ¡Ey! ¡Dame al osito y vete! ¡Vas a dejarlo caer! ¡Tayler! ¡Es en serio! ¡Vete! Casi que deja caer a mi niño Osito, es hora de aprender a cambiar pañales ¡Leo, me irritas! ¿Cuánto más vas a estar aquí? ¡Yo te entiendo! ¡Pero hoy no trabajo! ¡Es por eso que hoy los voy a observar! ¡Qué trabajadores! ¡Vete y tortura a otra persona! ¡Así no podrá escribir un trabajo normal! ¿Qué clase de trabajo? ¡Ay! ¡Trabajo de investigación por encargo! Por aquí acabo de ver un pequeño error Oye, y aquí tienes un error bastante grave, la oración está mal compuesta ¡Leo! ¡Fuera! ¡De aquí! ¡No! ¡Escúchame! ¡Este párrafo está mal compuesto! ¡Leo, fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Pero yo no me quiero ir! ¡No! ¡Esto es injusto, Emma! ¡Ay! ¡Y no le digas a nadie del error! Te vi cerca de la habitación Así que tendremos una seria conversación Alex, ¿acaso tienes un hijo? ¡Claro que no, Leo! ¡Observa bien! ¡Es para ti! No entiendo ¿Y qué? ¿Qué va a pasar si alguien lo ve? ¿Tú quieres caminar así por el campus? ¡Genial! ¡Muchas gracias, Leo! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y cómo me libero de aquí? ¡Soy un genio! ¿Qué negocio voy a crear? ¡Voy a abrir mi cafetería en el campus! ¡Venga, madre mía! ¡Ah! ¿Solo unos ajustes? ¡Pues, y qué! ¿Ya te envió dinero tu productor? ¡Pues, llamero! ¿Has estrofeado nuestra máquina de café? ¿Por qué suena así si aún... ¡Ni siquiera la hemos pagado! ¡Ahora llama a tu productor y pide más dinero! ¡Mira, el productor no me ha dado el dinero! ¡Disculpa! ¡No, no, 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 no! ¡Pero abro mi negocio! ¡Y claro que quiero que salga fantástico! ¡Pero ahora tengo que hacer la promoción de lo que tengo aquí! ¡Mira! ¿Puedes dejar de enfadarme? ¡Ahora eres la novia del magnate del café! ¿Oíste? ¡El magnate! ¡Vaya, no lo puedo creer! ¿Sabes, Chloe? ¡Más tarde me darás las gracias! ¡Sí! Bueno, entonces... No me convence de mucho, más entusiasmo. Bueno, eso no importa, igual ganaremos el concurso y seremos la cara de los tenis. Y tú, no te hagas el listo, voy a enviar tu foto en pañal por todo el campus. Jejeje. Bueno, si no entramos, lo llevarás hasta ahora. ¡Pues haz la foto! ¡De acuerdo! ¡Procuren más! ¡Lo intentamos mucho! ¡Grábanos, nerd! ¡Ay, perdón! Del otro lado. ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Así! ¡Así! ¡Es hora de bailar un poco! ¡Aquí! ¡Y luego bailo! ¡Perfecto, chicos! ¡Oye! ¡Deja de reírte! ¡Out! ¡Vengan! ¡Vengan a comprar la mejor kombucha! ¡Vengan! ¡Es la mejor kombucha de todo el lugar! ¡Vengan! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Esto no puede pasar, Styler! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No puede verme! ¡Les contará a todos! ¡Café caliente! ¡Café para la venta! ¡Champurrado! ¡Chocolate! ¡Abuelita! ¡Y más! Parece que tengo competencia. ¡Oye, Chocorrolo! ¡Lo que seas! ¡Es mi territorio! ¡Vete de aquí ahora! ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Para! 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 ¡Los dueños no dijeron que el perro estaba loco! ¡Fue tu idea traerlo aquí! ¡Se hizo caca por doquier y terminó huyendo! ¡Qué horror! ¿Por qué hay una caca en el cuarto de baño? ¿Qué sucede aquí? ¿Es mi trabajo de investigación que hice por encargo? ¡Ha entrado aquí! ¡Ajá! ¿Crees que podías escapar? ¡Pues no! ¡No vas a poder! ¡Ven aquí! ¡Los niños son malos! ¡Jamás volveré a ser niñera! ¡Miren! ¡También me vomitaron! ¡Ahora vamos a descubrir quién es mi competidor principal! ¡Mary! ¡El mejor trabajo! ¡Me han engañado! ¡Basta de reírse! ¡Oye! ¿Nos has traído cambucha? ¡Qué horror! ¡Aún debemos pagar por todo esto! ¿Y por máquina de café? ¡Pues tampoco han ganado nada! ¡Qué pesadillo! ¡Y hemos perdido el perro! ¡Aaah! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Acaba de encontrar el perro! ¡La señora Cooper ha escrito! ¡Caramba! ¡Nos esperan los trabajos de corrección! ¡Como siempre! ¡Hemos fracasado! ¡Por lo menos no repartiremos folletos! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡También escribió que tenemos que limpiar las paradas! ¡No nos toca a nosotros! ¡Tampoco nos toca! Emma... Oye, hoy escuché por accidente... ...la conversación que tuviste con Leo... ...¿de qué error estaban hablando? ¡Trabajo de investigación por dinero! Por aquí acabo de ver un pequeño error... ¡Eh! ¡No te toca a ti! ¿Y si es asunto mío? Bueno, si estuvieras... Bueno, tú entiendes... ¿Estás... ...besándote con él? ¡Alex! ¡Igual no te toca! ¡Aun si nos hemos besado! ¿Qué? ¡Mejor haz lo que hacías antes y vigila a los niños! ¡Espero que su mente todavía esté bien! ¡Eh! ¡Oigan, chicos! ¿El perro ya se fue? ¡Yo tengo frío! ¡Auxilio! ¡Tengo miedo! ¡Ah! 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 ¡Chicos! ¡Seré la cara de los zapatos! ¡No fue en vano grabar mis pies! ¡Ah! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Oigan, chicos! ¡¿Y el perro?! ¡Chicos! ¡Gracias por vernos! ¡Pongan me gusta! ¡Suscríbanse y activen la campanita para las notificaciones! ¡Síganos en TikTok e Instagram! Si eres el primero en ver nuestro siguiente episodio, escribe en los comentarios qué fue lo que perdió Mary. Y según nuestra tradición, el comentario con más me gusta hoy es de Nailushka Shalmilgreva. Dice, veo esta serie desde el primer episodio. Sueño estudiar con ustedes. ¿De verdad nos ves desde el primer episodio? ¡Vaya! ¡Te lo agradecemos! ¡Los deseos en nuestro campo se cumplen siempre! Así que... ¡Ahora estudias con nosotros! ¡Felicidades! ¿Les digo algo? Saldré con Britney. Y con los caracoles de Emma. Quería hacer bien las cosas. Mary se pondrá loca cuando descubra con quién voy a ir. ¿Verdad? Sí. ¡Cállate y haz lo que te digo! ¡Ah! ¡Madre mía! Chloe, no tenías que ver mi disfraz hasta que empezara el baile, ¿sabes? ¡Espera, tengo novio! ¡No! ¡Ah!